oye Dima lo que está pasando este es Casey hablando caca volvimos una vez más un ratito más después de los días que a veces me cojo libre de estar fuera de esta pendeja pero sigo trabajando en el Joseo TV que también lo puedes conseguir en el canal de YouTube de Talentos del Barrio búscanos en todas las redes sociales como el Joseo TV búscame a mí como Casey hablando caca ya sea en Instagram, TikTok, Facebook en todas esas me consigues como Casey hablando caca igual que mi canal de YouTube gracias a la gente que me comenta gracias a la gente que me escribe que habla conmigo me da sus sugerencias gracias a todos ellos gracias a los haters también porque sin los haters esto no sería posible ya que mientras tú estés así haciendo algo y no tengas haters lo estás haciendo mal si estás haciendo algo y no tienes haters lo estás haciendo mal cambia la forma hazlo de otra manera para que lleguen los haters ven y voy vamos a hablar rapidito aquí de varias cositas no sé con qué carajo empezarles pero voy a hablarles del caso imagino que ya lo han visto por ahí porque ha corrido por todos lados el caso de la muchacha esta que le llaman influencer Gaby Petito la cual se fue con su novio para una round trip por diferentes partes de Estados Unidos y pasaron muchas cosas él regresó ella no regresó y lamentablemente hoy la policía confirmó que el cuerpo encontrado en Wyoming si era el de ella he visto tantas noticias y tantas cosas sobre esto que no voy a entrar mucho en detalle si usted quiere saber más detalle de lo que está pasando pues le aconsejo que lo busque en otro lado porque yo no voy a entrar tanto en detalle pero si les puedo decir que el caso está raro con cojones está bien bien raro hay muchas cosas ahí de las primeras cosas que pudimos ver es que a ellos les gustaba leer libros de asesinato y asesinos en serie y cosas así no estoy diciendo que por leer esos libros te conviertas en unos asesinos ¿verdad? pero si se te la va la mano en algún momento probablemente sabes que hacer en ese momento aunque después te descubran porque no hay crimen perfecto siempre van a atrapar a la persona que cometió el crimen eso no hay crimen perfecto en este mundo puede pasar el tiempo que sea te va a tocar y pues varias cosas que que han pasado una de las cosas de las cuales critico es que vi un video donde la policía los detiene porque alguien llama donde supuestamente ellos están teniendo una pelea dentro del vehículo cuando llega la policía pues habla con ellos ella es la que dice que es la que le está abofeteando a él o sea que ella es la que lo está agrediendo a él la policía los dejáis cosa que yo digo que si fuera al revés si hubiese sido que ella ha dicho que él la estaba agrediendo lo hubiesen arrestado ¿por qué carajo no la arrestaron a ella? si es lo mismo no es lo mismo o sea no se están peleando porque los derechos sean iguales el mismo derecho que tiene una mujer lo tiene un hombre el mismo derecho que tiene un hombre lo tiene una mujer ¿por qué no los arrestaron? ¿por qué no se la llevaron? ¿por qué era mujer? lamentablemente porque era blanca porque otra de las cosas que leí es que en el lugar donde a ella la encontraron desde el 2011 hacia acá se han desaparecido muchas mujeres en esa misma área ¿por qué las noticias? porque los canales de televisión la gente de YouTube la gente de Facebook los influencers con miles de seguidores ¿por qué no hablan de eso? muchas de esas mujeres que han desaparecido han sido indígenas de las tribus cercanas que hay por ahí que sabemos que esa gente son los dueños de Estados Unidos porque aquí el blanco vino a quitarle eso pero no dicen un carajo ahora lamentablemente la muerte de este chamaquita pues se ha convertido en un show mediático en todas las redes no digo que está bien no digo que está mal claro digo perdón está mal porque uno no debe quitarle la vida a nadie no sabemos dónde esté ese cabrón aunque ahorita estaba viendo una noticia que aparentemente una cámara de esas de las que ponen los cazadores en los bosques lo vio cerca de su casa un bosque que hay por allí cerca de su casa la policía del FBI estaba buscando eso otra estupidez que leí es que alguien hackeó el teléfono creo y salía que la locación del teléfono estaba en Puerto Rico y la gente no el tipo está en Puerto Rico que eso es una aplicación que lo usa todo el tiempo que bla 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 hay una aplicación que se llama VPN que tú le puedes cambiar la locación a tu teléfono si él es una persona que lee mucho si él es una persona que está pendiente de las redes sociales la novia es una influencia si están pendientes de las redes sociales ellos saben que pueden hacer eso porque ellos están conscientes de hacer eso esa es una dos a él lo está buscando la policía y el FBI no lo está buscando el guardiapalito de la escuela lo está buscando el FBI el FBI sabe demasiado de las cosas de uno si hubiese salido la locación yo creo que antes de que salga la locación lo primero que va a hacerle el FBI es averiguar los aeropuertos a ver si él salió o no salió si hubiese salido pues lo hubiese estado buscando donde él hay que ir a viajar no creen pero la gente se vuelve loca esto es fácil ve televisión en televisión te enseñan muchas cosas a veces son mentiras pero yo puedo decir que la mitad de las cosas que salen te enseñan a cómo trabaja la policía y cómo trabajan todos estos procesos y todas estas cosas pero nada esperemos que atrapen ese cabrón a ver qué es la que hay que no se quite la vida como hacen muchos que después que cometen todas estas estupideces pues se quitan la vida y hablando de este tipo de casos así de pareja el señor Juanma López hoy vio al juez y permanecerá encerrado hasta que pague la fianza completa por haber roto la fianza por haberle hecho la entrevista aquella estúpida que hizo la cual para el fiscal pues estuvo fuera de las reglas que tenía que cumplir como para estar bajo bajo fianza pero hay un dato mano que me tiene bien curioso y lo he escuchado lo escuché en la Comai para que sean para que estén claros lo escuché en la Comai más lo he escuchado en varias páginas y en varias posts diferentes y es que la PX seguía viviendo con él después de este reguero o sea que ellos seguían juntos ¿verdad caprona? que si ustedes siguen juntos yo espero que la policía te meta cargos también y te meta presa porque primero que no debes permitir que te abusen de ti y quedarte callada o decirlo cuando a ti te dé la gana y después echarte para atrás y segundo que tú tienes que dar un ejemplo tú no eres una infuence tú tienes que dar un ejemplo que cuando pasa eso y la mujer sale a dar cara y a chotear y a decirle a la persona que la está agrediendo que se paren la de ella y se quede ahí mira si me está agrediendo no se eche para atrás como aparentemente estás haciendo tú espero que no sea cierto pero si llega a ser cierto espero que también te metan cargos y te metan presa para que aprenda por chistosa para que siga chisteando ahí a ver si consigo la lo otro que iba a hablar que vamos a hablar de música antes de irnos pa'l carajo don omar ya estamos a ley de dos días ley de dos días hoy es martes el jueves sale 23 don omar subió un post donde decía que firmó por un montón de millones de dólares con una compañía que se llama Saban Music Group yo me puse a buscar un poquito de información de quien es esa compañía porque nunca la he escuchado es una compañía que tiene varios artistas entre latinos y americanos y el CEO el jefe de esta compañía se llama Gustavo López el cual para los conocedores de música es un hombre que tiene bastante experiencia tiene sobre 25 años de experiencia en la música en la música urbana él fue uno de los creadores bueno lo que dice aquí es que él fue el CEO y el creador de la de Machete Music ustedes saben que Machete Music hace varios años atrás estuvo bien pegada a ellos el de ahí de Machete Music hicieron temas Wisin y Yandel Daddy Yankee hizo temas con esa compañía hubieron muchas personas él también fue uno de los jefes grandes de Universal Music que me imagino que estuvo en Universal Music cuando Don Omar estuvo en Universal Music Music perdón porque sabemos que Don Omar estuvo con su problema de contrato fue con Universal Music y ahora pues está con esta compañía la cual esperemos que sea de bendición que no le cometa los mismos errores aunque no creo que le vaya a cometer los mismos errores porque ya él tiene que venir mucho más maduro y sabiendo que fue lo que hizo mal cuando estuvo con Universal Music y y no volverlos a hacer y ver que no estaban esas mismas cláusulas en esto en este contratito nuevo pero es bueno saber yo pensé que era una compañía americana pensé yo dije gran va a ser una compañía americana que no agrega con artistas latinos vamos a ver cómo sería la vuelta pero me puse a buscar y la mayoría de sus empleados de oficinas como la de marketing este hay varias personas que no me acuerdo ahora pero son latinos o la compañía se llama Saban tiene un nombre como que medio árabe pero tiene bastantes latinos metidos ahí tiene el CEO viene con mucha experiencia sabiendo cómo se trabaja ya que ha trabajado con ese hombre trabajó hasta con Tito Tito y Héctor cuando estaban juntos cuando Héctor y Héctor estaban juntos que eran dúo también trabajó con él trabajó con Stoller Fah de la parte fue Machete Music fue una de las compañías que estuvo un tiempo dando duro 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 de la cual pues desapareció y pues aparentemente pues desapareció porque él se dedicó a trabajar ya con Universal Music sigue haciendo lo mismo pero ya no siendo el jefe grande ni siendo el CEO ni siendo el dueño de la compañía pero haciendo el mismo tipo de trabajo y pues ahora regresa con Don Omar el cual también hace un rato subió esta foto a su Instagram Don Omar subió esta foto a su Instagram si tú me estás escuchando en formato de podcast audio que me puedes conseguir en cualquier plataforma de podcast audio como Casey hablando caca Don Omar subió una foto a su Instagram donde tiene la gorra de Residente Calle 13 y un jury porque se le nota que es un jury que es un jackercito con la foto del boster Angelo Millones duro son dos jefes para mí dos jefes dos personas que diferentes porque uno era artista el otro la calle pero ponían a todo el mundo a correr por sus reglas porque cuando Calle 13 se pone a guerrilar con alguien los pone a correr por sus reglas y el boster sabemos que cuando salía con el combo de 70 había que había que respetarlo si o si si o si había que respetarlo vamos a ver que nos va a traer Don Omar el 23 vamos a ver si nos va a traer una tiradera vamos a traer si nos va a traer una colaboración ya salió con esta foto no sé si la colaboración aparezca con Residente no sé si sea un tema en colaboración con Residente o como sea la vuelta pero espero que espero que no tan solo sea un tema que sea un disco completo sea un disco completo 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 sé que va a recibir muchas críticas porque la gente hoy en día está lista para la crítica y lo más cabrón es que van y escuchan mierda por ahí porquerías de canciones pero vienen y critican otras cosas así es esto así es la vida hay que darle no me puede quitar uno así que oye te pido que me estés suscribiendo a mi canal de YouTube suscríbete a mi canal de YouTube que dice hablando caca búscame en las redes sociales Instagram Facebook TikTok que dice hablando caca y interactúas conmigo así la comenta de todo para que estés bastante no comunicado porque yo no pongo tantas noticias en mis redes sociales pero si pongo estupideces para reírnos para vacilar porque no me gusta llenar de tantas noticias porque hay tantas páginas que dan noticias que a veces es abrumador y cansa ver tanta noticia y tanta mierda es mejor crear risas y reírnos un rato y vacilar un rato pero nada mi gente veo que ustedes esperaran de Don Omar comentenme en que esperan de Don Omar el 23 si será una colaboración si será un disco completo si si va a ser un un tema nada más que ustedes esperan de Don Omar yo yo pienso que es un disco completo que es una producción completa no pienso que sea solamente un tema pero esperemos haber todo desesperado que llegue ese día soy como los nenes chiquitos esperando Santa Claus que llegue ese día para ver que es lo que Don Omar nos va a traer que nos va a mostrar el 23 así que nada los dejo hasta la próxima mañana les traigo otro videito otra cosita por ahí déjenme saber que es la que hay si hay música nueva si quieren escuchar algún algún tema si quieren que les hablen de algún tema de algún artista de algo comentenmelo comentenmelo en el video o vayan a mis redes sociales y me comentan que si hablando caca me gustaría que hablaras de este tema o de este disco o whatever y yo le doy mi opinión como siempre la hago a mi manera realista y sin mamajera como hace el gordo cabrón de morusco que se lo mama a todo el mundo y traga leche así que anyway mi gente nos vemos hasta la próxima cuídense este fue Casey hablando caca y bye bye